¡Suscríbete al canal! ¡Con ardientes cultores de gloria se ilumina la nueva nación! ¡Con ardientes cultores de gloria se ilumina la nueva nación! Es preciso cubrir con un velo del pasado el calvario de la cruz y que adorme el azul de tu cielo, el dolor de la sangre de la paz. El progreso acaricia tus planes al compás de su libre emoción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!